El poeta da, no quita, el poema otorga, no es avaro. ¡Qué buen chiste! ¡Poema! ¡Poema! ¿Dices tú? ¡El poema no existe! Solo es nube negra entre las tantas lluvias de invierno Y depende del color de la tinta con que se escriba para sepultar su existencia Si la tinta es azul, brilla el sol Si la tinta es roja, la pasión combate con la ira Si es negra, sucumben los corazones la noche Si todas ellas se combinan, el sol se empaqueta de encomienda directo al olvido ¡Manos! ¡Manos a la obra! ¡No! ¡Volveré! 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 ¡ La poesía es un ser vivo abstracto. Que cuando cobra vida como ahora, se materializa en almas creativas, limpias, puras, como los jóvenes, como las personas de la biblioteca de los sectores públicos, de los barrios populares, de las escuelas rurales, donde comúnmente el arte y la poesía no llegan. ¡Gracias!